Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas. Hoy les traigo la biografía de El Pulpo Quiñones. José Luis Quiñones, nación en Guayaquil, un 29 de mayo de 1984. Quiñones, mejor conocido como El Pulpo, juega como defensa central o volante defensivo. Se le dio el apodo de El Pulpo por los aficionados del club Sport MLE a su inteligencia en el campo, velocidad, gran capacidad de marcados y piernas largas. José Luis Quiñones, nació futbolísticamente en la cantera del club Sport MLE, donde quedó campeón en la categoría sub-20. José Luis Quiñones, debutó como profesional en primera división en el año 2004 con MLE, en el cual no tuvo muchas oportunidades. En el año 2005 fue cedido a préstamo a Liga de Porto Viejo. Para el año 2006 retornan a MLE, con el cual consiguió un tricampeonato 2013, 2014 y 2015. Se mantuvo con los eléctricos hasta el año 2016. En el año 2017 pasó por Liga de Lojas. En el 2018 pasó por Guayaquil City. En el año 2019 pasan al Santa Rita de Vincen de la Serie B, donde se encuentran en la actualidad. En la selección ecuatoriana de fútbol, debutó un 2 de marzo de 2009 y en diciembre de ese mismo año, fue convocado a la selección de fútbol de Ecuador, dirigida por Sisto Bisuete. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieres más videos como este, suscríbete a la cancha. Chau.